El genio Lucas, el show. Esta llamada suena muy bonita como para ser real. Que alguien me pellizque porque creo que estoy soñando. Mis sueños guajiros y el de muchos caballeros es este. ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! Ya no quiero que trabajes. ¿Y eso? Te extraño, no te veo en todo el día. Yo sé, pero... Además, renuncia. Yo te mantengo una y pedo. ¡Ya! ¿A qué le tiras con los sueños, mexicano? Ahora la pregunta del millón. ¿Se habrá hombres mantenidos en esta vida? Como decía el príncipe de la canción. Pero lo dudó. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. El genio Lucas. Diva de México, dice Oneida, que ella sí mantiene a un hombre. ¿Cómo la ve, Diva de México? Yo no le dudo que Oneida lo mantenga. Oneida, buenos días. Hola. Yo... Yo lo mantuve a ver por como 16 años. Nos íbamos a ir a vivir a México. Y se fue un mes antes que yo y se fue a las cantinas a buscar muchachitos. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Lo descubrí, lo descubrí. Ahora lo que más me duele es rencor de mis hijos contra él. ¡Ah, caray! Pues yo pensé que íbamos a jugar con esta llamada diva de México, pero es demasiado serio. No, no, no. Es muy fuerte. Lo de Oneida, ¿eh? O sea... Es fuerte. Caray, mantuvo a un hombre y cuando ya tenían todo listo para seguir el siguiente paso del plan, pues se le va. ¿Qué esperabas tú de un mantenido, Oneida? ¿Manejarlo como títere o qué, Oneida? No, según él estaba enfermo de la espalda. ¡Ándale! Y mis hijos y yo trabajábamos duro, yo dos trabajos para pagar mi casa. Pero para andar con las muchachas no estaba enfermo de la espalda. A eso sí, ya escuchó que no, diva. Para eso no. ¿Y qué hizo usted cuando supo que andaba con las muchachas allá en un lugar? En un tugurio. Nos dejamos por un año y al año después él me rogaba que me regresara a su familia. Y yo sí quería mi familia. Pues cómo no. Y vivía como rey. Lo traje para acá a Las Vegas otra vez. Me dijo, cómprame el boleto porque aquí no voy a morir solo. Y le dije, sí, yo te lo compro. Lo traje y le enseñé mis cuentas de banco. Y le dije, mira, si buscas más dinero, aquí no hay. ¿Y sabe qué me dijo? ¿Qué le dijo, Oneida? Pues lo regreso con ella. Delante de mis dos hijos. Ay, Oneida. Es que no es que lamentarse a la primera. Si ya se había ido, ¿para qué lo regresas? No, diva. Que porque la chantajeó que voy a morir solo. No, no iba a morir solo. Él quería regresar a la comodidad, Oneida. Seamos honestos. Seamos honestos. Quierete mucho, mujer. Eres valiente, eres trabajadora, tienes unos hijos. ¿Para qué quieres un parásito? Y mentiroso. Desgraciadamente aquí la culpa no es más que de Oneida, diva. Porque aquel aprovechó, aquel dijo, vaya, pues de aquí soy, aquí me quedo, aquí no batallo. Y si regreso el día de mayo. Y estoy seguro que si le dice, sabes que Oneida, ya entendí, ya cambié. Y ahí viene otra vez. Y estoy seguro que va a volver a caer en la trampa. Yo he dicho mucho, Oneida, querida, que muchos dicen, es que a quién le dan pan que llore. Digo, es que no le dan pan. Le dan dinero. Le dan casa. Le dan comodidad. Le diste amor. Porque yo sé que tú lo amas. Pero él no te ama a ti, Oneida. Tú no te mereces eso. Ni tampoco te amas tú, Oneida, porque no te estás respetando. Porque le estás faltando el respeto a tus hijos. Y ya te lo dijeron. No, yo ya no, yo ya no lo quiero en la vida mía, ya no. ¿Cómo se llama el fulano y en qué pueblo vive? No, 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 no. ¿En qué, en qué pueblo vive? Oneida, cuídate mucho, quiérete mucho, Oneida, eh. No, no, Oneida, yo, yo soy tu amiga. ¿Cómo se llama, Javier qué? No quiere decir. No quiere decir. Después de todo lo que te hizo. Bueno, te voy a decir una cosa, Oneida. De esa manera previenes a otras mujeres en no caer en ese tipo de juegos. Ajá. Empina al hombre. No, no quiero decir por respeto a mis hijos. Y solamente quiero que a mis hijos se les quite el rencor que tienen. ¿No será que estás guardando la esperanza de que se componga y regrese a tu vida, Oneida? No. Bueno, nada más dinos. ¿En qué parte de México pasó esto? Que andaba allá con las muchachas, con las cariñosas. ¿En qué parte? En, ah, en Puro Andrés, Michoacán. Te les dije que no es en Puro Andrés. Ay, diva de México. Ay, cómo se puede. Pero, ¿por qué les dice cariñosas si no todas son cariñosas, diva? Son las cariñosas. El genio Lucas presenta a la diva de México en Circo, Maroma y Radio. Ay, no, qué lindo. ¿Qué? Pero es que ya no tenemos papel de prestar las llaves. ¿Qué es eso, diva? Ni tampoco en el de hombres, Paul. Ahí te encargo para que revises, por favor. Aquí están las llaves. Ay, Oneida. Yo le voy a decir una cosa. Nosotros hicimos, este, pues, seguimos el programa como si nada, porque pues gracias a Dios en nuestras vidas no hay grandes problemas como el que tiene Oneida. No. Pero es que ella misma se creó ese problema al tener a un mantenido en su casa. No, Alex, pero espéreme. Si usted le dice a su mujer o su mujer le dice a usted, es que no puedo trabajar. A ver, Oneida, punto número uno. Es que tengo la columna bien fregada. Yo al pelado mendigo lo llevo a un doctor. Sí. Y al quiropráctico. Y a ver, dime, ¿dónde fregados dice que este no puede trabajar? Lo que pasa es que el amor es ciego. Te ciegas, diva de México. No ves ni escuchas a nadie. O sea, te vuelves ciego, sordo y mudo. No, mira. No quieres hablar con nadie. Te vuelves ciego porque no quieres ver la realidad. Y sordo porque no quieres escuchar los consejos de los demás. Y cuando por fin despiertas, cuando se rompe la burbuja y es cuando dices, ay, caray, de veras aquí algo estaba mal. Pero ya es tarde. Me acordé. Ahorita que dijo...